Todos me preguntan ¿Por qué yo no confío? Baby, mi corazón Como en las calles está muy frío Prefiero que no lo intente Porque todo está perdido Baby, mi corazón Como cristal roto se ríe Desde que te fuiste no me quito la tristeza Escuchando a Kitty a ver si verme en una pieza Y es que tengo un laberinto en la cabeza No logro aceptar que ya no me beses Te daría todo atrás Para ya no verte más Si a lo nuestro ya no queda Nunca fuimos uno, ahora aprende a fumar Dime si recuerdas cuando éramos solos Nunca fuimos uno, ahora aprende a fumar Dime si recuerdas cuando éramos solos Dime si recuerdas cuando éramos solos Baby, mi corazón Como en las calles está muy frío Prefiero que no lo intente Porque todo está perdido Baby, mi corazón Como cristal roto se ríe Todos me preguntan ¿Por qué yo no confío? Baby, mi corazón Como en las calles está muy frío Prefiero que no lo intente Porque todo está perdido Y mi corazón Como cristal roto se ríe Se ríe Se ríe No lo intente ¿Se ríe Nunca fí sjú ke mi natural